El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Es palabra del Señor. El lunes pasado iba a visitar a las hermanitas llamadas peruanas, a Cáncer Rafael, unas milloneras, porque fueron fundadas en Perú. Y en el camino escucho un poquito la radio y escucho un reportaje a un importante político de Buenos Aires, no sé qué cargo ocupó, pero que padece una enfermedad irreversible, en concreto se llama esclerosis lateral amiotrófica. Es tremendo porque va quitándole vigor a los músculos y hasta que al final, entiendo, no soy médico, pero hace un paro cardiorrespiratorio porque no puede ni respirar siquiera. Pero es progresivo, solamente se puede detener un poquito nomás y no se pierde la lucidez. Entonces es consciente del proceso que se ha desencadenado y la muerte parece bastante tremenda. He tenido y he acompañado varios casos de estos, de jóvenes incluso. Bueno, lo importante es que este hombre decía que ha escrito una carta a los legisladores nacionales pidiendo urgente que aprueben la eutanasia. Porque dice, yo amo la vida, yo soy pro vida, pero quiero una muerte digna. Yo sé lo tremendo, lo dramático que es mi enfermedad y el proceso y el final. Y hay muchos así, ni para mí ni para otros quiero esta muerte. Él es judío. Ojalá fuera judío practicante, porque en la Escritura tendría muchísimos elementos para apoyarse en Dios, confiar en Dios, no para sanarse, sino para ver una perspectiva más allá. Su único consuelo es el sentido del humor. ¿Con qué se consuela? Le preguntaba el de la radio, un reportaje oral. Dice, escuchando chistes, no he perdido el humor. No, digo, qué consuelo más pobre. La mayoría de los judíos son ateos. Ese es el problema. Hay muy poquitos judíos practicantes. Uno cuando dice judío piensa Antiguo Testamento. No, ojalá. Con ellos podríamos hablar. Son casi todos ateos. Entonces, encaran su vida o ordenan su vida con otros principios. Pero bueno, llego a las hermanitas y las visito. Hay una vocación que entró de acá, la conoce. Y me cuentan que es una hermanita que tiene la misma enfermedad, el mismo proceso y en el mismo estado, más o menos. Y me explicaban la paz interior, hasta la alegría interior, la serenidad con que día a día vive este proceso de la enfermedad. Pero ella cree, no solamente cree en Dios, sino cree en la vida eterna. Y sabe el valor que tiene esa ofrenda de esa enfermedad tan penosa y dolorosa. Eso vale oro. Si Dios escucha alguna oración y se hace valer algo, es la, yo diría, la de los niños, la de los sacerdotes y la de los enfermos. Hay tres oraciones que tienen un valor especial ante Dios. Bueno, uno dice, ¿qué contraste? Son dos mundos. Realmente. Bueno, comentando o relacionando al Evangelio de hoy, que es un cuadro muy lindo y ha sido motivo de inspiración de muchos pintores. Este cuadro de Jesús durmiendo en la barca, en la parte trasera que es la menos que se mueve, lugar del huésped, lo decían en los botecitos, chiquitos son, no son barcos, ¿no? Y dice, al atardecer, recuerden que San Marcos, que cuenta dos o tres detalles, dice que estaba acostado sobre el cabezal, por ejemplo, que los habían acompañado otras barcas, San Marcos recoge lo que le cuenta a San Pedro que estuvo ahí. Un día al atardecer, si vemos un poco ese atardecer, todo lo que ha hecho durante el día, Cristo está agotado. O sea, no finge dormir, duerme. La única vez que nos cuenta que Cristo duerme, pero yo diría, no duerme simplemente porque tiene sueño, sino además porque está agotado. Dormirse en el lago, con el movimiento de las aguas y todo, Jesús dejó correr, por así decir, obrar a su naturaleza naturalmente, porque era hombre, hombre. Así como lloró, se entristeció, se alegró. O sea, su naturaleza hermana no estaba anulada por la divinidad, estaba elevada, se puede decir en lo humano. Un día al atardecer, o sea, Cristo agotado, digamos. Dijo a los discípulos, crucemos a la otra orilla. El lago ahí tiene 12 kilómetros. Son tres horas remando, más o menos, en tiempo normal. Y Jesús le dice al atardecer, vamos a la otra orilla. En esa otra orilla hay poca población, de manera que era para descansar un poco, ¿no? Dejando la multitud, lo llevaron a la barca así como estaba. O sea, no prepararon nada. Un detalle. Así como estaban, dice. Con lo que tenían, puesto y comida y nada. Lo llevaron. Había otras barcas junto a la suya, que después desaparecen, no aparecen más. Cuando empieza la tormenta, las otras barcas se vuelven, obviamente. No son tontos, todos estos eran expertos. Ese lago, que está 250 metros abajo del nivel del mar, este lago de Galilea, está rodeado de algunas montañas, que cuando viene viento, se puede decir, el viento en esa depresión produce unos remolinos que rápido levantan olas. Para el barquito este, el bote, una ola de un metro, un metro y pico es mucho. De manera que, ellos saben, cuando empieza el viento, enseguida hay que volver. No es tan lejos, de manera que pueden hacerlo. Pero ellos tenían, Jesús les dijo, vamos a la otra orilla. Los otros se vuelven, da la impresión. Y esto sigue. ¿Por qué? Porque Jesús, que se acuesta a dormir, que está cansado, les dijo, vamos a la otra orilla. Ese detalle tiene importancia. Se desató un fuerte vendaval y las olas entraban, etc. Bueno, el hecho ya es conocido. Y se ve que, bueno, han intentado remar, vamos más rápido, no sé qué han hablado entre los apóstoles, pero eran pescadores. Y ven que no pueden zafar porque se les está llenando de agua el bote. No sé qué han pensado, pero cuando lo despiertan a Cristo, parece que es un poco falto de respeto. No te importa que nos ahoguemos. Están bastante nerviosos, tensos, y no sé si hasta medio enojados con Jesús. ¿Cómo se le ocurre dormir? Nos estamos por ahogar todos. Pónganse en la situación. La frase hace ver los tres evangelistas que la cuentan, Mateo, Marcos y Lucas, la frase un poquito dura, medio irrespetuosa con Jesús. Se levantó, dice, se despertó, fíjense todos los detalles, ¿no?, de las frases. Increpó al viento y al mar, silencio, cállate, al viento y al mar. El viento levanta las olas. Y sobreviene una gran calma. Acá hay como dos milagros. Sobre el viento, pero para el viento de golpe. Pero las olas siguen normalmente. Pero acá parece que todo fue a la vez, instantáneo. Los impactó mucho. Y uno dice raro porque han visto un montón de milagros de Jesús, empezando por las bodas de Caná. Pero acá les impresiona un detalle o algo nuevo en este milagro. ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedece. Que hasta el viento y el mar le obedece. O sea, curar un enfermo, las bodas de Caná, etc., el milagro del vino, bueno, era, por así decir, menos manifiesto, menos vistoso. Esto era, además, curar un enfermo, otro enfermo, se alegra el otro, lo experimenta el otro. Este lo ve nomás. Pero acá les salvó la vida. O sea, la situación psicológica en la cual estaban era tremenda. Nos ahogamos. O sea que les impactó mucho porque no solamente el milagro majestuoso sobre la creación entera, sino que qué alivio para ellos, ¿no? Imagínense. Bueno, pero Jesús no solamente increpa al viento y al mar, sino que los reta. No perdió oportunidad de corregirlos. ¿Por qué tienen miedo? No tienen fe, como diciendo, si yo estoy acá. Con todo lo que les había enseñado a esta altura y lo que habían visto, tendrían que haberse quedado tranquilos. No podemos desconocer que una prueba, y bastante dura para los pobres apóstoles. Bueno, no eran perfectos. Jesús los fue mejorando en cada... No perdía las ocasiones para hacerlo. Con unas palabritas más. Bueno, acá hay un primer elemento importante, y es este hecho que está relatado, una descripción rápida, corta, pero muy detallada, de este episodio. Muy ilustrativo para ellos, es un milagro. Jesús manifiesta la divinidad de Cristo, la humanidad y la divinidad de una manera muy clara. La humanidad en el cansancio. Jesús otra vez se cansó y se sentó en el pozo de Jacob, ¿se acuerdan? Cuando la samaritana. Cansado el camino. Ahora está acá, no cansado, está agotado. Ahí muestra muy plenamente su humanidad. Nosotros somos el cansancio de Cristo, porque Él asumió nuestra humanidad. Frágil. Pero por otro lado manifiesta su divinidad. No lo usó para Él, para descansar por un milagro. Se podría haber hecho un automilagro, pero no lo hizo. Manifiesta su divinidad, que es lo que impactó a los apóstoles. Este es el hecho que tiene mucha enseñanza para los apóstoles. Fueron experimentando la fuerza de la palabra que tenía Cristo. Y después cuando Cristo dijo, esto es mi cuerpo, esto es el cáliz de mi sangre, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia y el poder del infierno no la vencerá. Cuando diga o recuerda a los apóstoles esas frases, esto visible, sensible, palpable, le va a ayudar pedagógicamente a entender esas palabras que se dirigen y apuntan a lo invisible. Yo estaré con vosotros, pero no lo vemos. Todos sabemos que está, que la misa está a Cristo, pero no lo vemos. Pero no podemos olvidar eso, que nos da, como decía San Pablo, confianza en Jesús. Sé en quien me he confiado. Sé bien en quien me he confiado. Eso dice la iglesia hasta el fin del mundo. Bueno, tiene muchas enseñanzas. Este hecho histórico, literal, esto es real, esto es histórico, ¿no? Y podríamos sacar muchas otras conclusiones. Pero esto tiene, por así decir, la Escritura, como ustedes saben, y están, creo que, acostumbrados a hacerlo los cristianos, tiene varios sentidos. Un mismo hecho tiene varios sentidos. Hay un sentido real, también espiritual. Este relato les enseña a los apóstoles y a nosotros, sí. Pero hay otro sentido que podemos llamar espiritual, que está presente en toda la Escritura, San Pablo lo usa mucho. Bueno, ¿en qué sentido espiritual? Bueno, acá tiene un significado. La nave es la iglesia. No es una reflexión piadosa, literaria, sino que es real, es sentido real de la Escritura. O sea, es una manera también de hablarnos la Escritura. La barca siempre significa la iglesia. El mar, el lago, significa el mundo en el cual va navegando la iglesia. La orilla, Cristo les dice, vamos a la orilla. No se volvieron con los otros, porque Cristo les había dicho, después se durmió. Y como les había dicho, eso siguieron. Bien, la orilla es tierra firme, es la estabilidad, es la eternidad. El tránsito por el lago pasa. Y allá es tierra firme. Bien, en esta barca, que es donde está Pedro, es la barca de Pedro, están los apóstoles, estamos todos nosotros. Hay un sentido, un primer sentido, por así decir, piadoso, casi diría, casi inocente, que le da Santa Teresita. Santa Teresita del Niño Jesús le impactaba este episodio. Y fíjense la lectura que ya hace. Dice, yo quisiera hacer la navecita, perdón, yo quisiera hacer la nave donde Jesús descanse, que mi alma sea el lugar. Lo veo tan fatigado a Jesús, no solamente en el pasado, sino, Jesucristo acompaña la historia de la Iglesia. y Jesucristo, les aviso, no está contento con nosotros y está feliz y disfruta de todas las buenas obras que se hacen en el mundo. Continúa la pasión de Cristo, continúa el juicio de Cristo, continúa los agravios a Cristo a través de la historia en su Iglesia, en su cuerpo. Nadie es indiferente a lo que le ocurre al cuerpo de uno. Nadie dice, le duele a mi pierna, le duele a mi mano, me duele. Lo mismo dice Cristo, se lo dijo San Pablo, ¿se acuerdan? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? San Pablo lo perseguía a los cristianos. San Teresita es muy consciente de esto. Yo quisiera hacer la navecilla que en las navecillas de mi alma lo veo tan fatigado que quisiera que allí repose. Y compuso esta poesía que traducida en francés, si deseas descansar mientras ruge la tormenta, reposa en mi corazón tu linda rubia cabeza. Una lectura inocente, profunda y piadosa. Y dice, yo te despertaría, no como los apóstoles, sino te despertaría dulcemente. No con gritos así, medio agresivos, sino te despertaría de otra manera. Bueno, es una interpretación buena, piadosa, que nos puede hacer pensar mucho. Hay otro episodio que tiene semejanza con esta, que también ha inspirado a los santos, y es la soledad de Jesús en el huerto. Jesús solo, en el peor momento de su vida, solo. Impresiona la soledad de Jesús. Y un ángel, dice, lo consolaba, lo confortaba. Y Santa Teresa y Santa Margarita, María de la Cocle, despertaba, sobre todo Santa Teresa, le inspiraba mucha devoción. Ese cuadro me enseñó a rezar, dice, a meditar, porque yo quería ser como el ángel, estar ahí, acompañarlo, secarle el sudor. Nada más que acompañarlo. Me inspiraba mucho eso. Acá también le inspira a Santa Teresita. Pero hay otra interpretación, si se quiere, más universal, más antigua, más cercana, espiritual también, pero interpretación real del hecho, ¿no? Que es el que he mencionado, la nave es la iglesia, la tormenta. Cristo le dice que vaya hasta la otra orilla. Repito, la orilla es la eternidad. O sea, la iglesia tiene una misión. La iglesia no se encarga de dar de comer a la gente. La misión de la iglesia no es crear, por así decir, una situación de bienestar para todos. La función de la iglesia no es social en el sentido de ministerio de acción social. También hace obras de caridad y todo cristiano debe hacerlas. Y hay que ser sensible a eso y va. Pero la misión de la iglesia es llevarnos a la eternidad, es llevarnos al cielo. Tiene los medios y la ayuda de Cristo y la presencia de Cristo para eso. Y solo para eso, es lo específico de la iglesia. Llegar a la otra orilla. Hubiera sido más fácil volverse. Pero había que llegar a la otra orilla porque ese es el mandato de Cristo. Pero se desata una tormenta. Lo más lógico humanamente es volver. Pero lo más lógico, llamémosle sobrenaturalmente, es obedecer la palabra de Cristo que les dijo, chicos, sigan remando, yo voy a dormir un rato. Lo despertamos para ver si nos volvemos o no. No, dijo eso. Y él sabe lo que hace. La iglesia, como el país, como el mundo, están pasando tormentas. No sé si se dan cuenta o las sufren, pero es buena señal sufrirlas. Hay tormentas económicas, tormentas políticas, tormentas sociales en el mundo hoy, como nunca. Hay una guerra mundial, no, pero hay otra cosa peor, que es una especie de corrupción de las costumbres, acelerada, se diría acelerada, y que nos ha tocado muy de cerca a la iglesia. Hoy, muchos se preguntan qué debe sostener un cristiano, porque hasta de la Santa Sede, hasta del Papa, escuchan cosas que, padre, ¿y esto cómo se interpreta? Miren, la iglesia tiene dos mil años, la iglesia no depende de una persona, y aunque parezca extraño lo que voy a decir, no depende de un Papa. La iglesia tiene dos mil años y tiene la presencia de Cristo, y tiene su doctrina, ya le enseñó Cristo la doctrina de fe, la moral, las costumbres, digamos, para un cristiano tiene que estar todo claro, hay que remar hasta allá. Que esta frase me confunde, que esto que trae la prensa, que es magisterio, que no es magisterio, se pueden plantear un montón de cosas, pero sepan a dónde y cómo resolverlas. Hoy se nos exige una gran lucidez, formación, no alcanza el catecismo de primera comunión, no alcanza, hay que prepararse, hay que leer, hay que formarse, saber dónde acudir. Estas situaciones dividen las aguas, o nos mejoran o nos empeoran, pero no nos dejan iguales. La tormenta que superaron los apóstoles, o los mejoraba o los empeoraba. Esperemos o suponemos que el consejo de Cristo, la corrección de Cristo haya surgido, surtido efectos y los haya hecho crecer, confiar en Cristo, madurar. Y así fue hasta Pentecostés. Esta situación, por así decir, interna de la Iglesia, no hace falta que ponga ejemplos, pero bueno, hoy parece que hasta sería legítimo que hayan sacerdotes homosexuales, porque el Papa llamó por teléfono a un sacerdote homosexual que hace una reivindicación y exige que haya sacerdotes homosexuales y que lo digan públicamente. Entonces, yo entiendo, hay personas débiles en la fe que pueden dudar y dar un paso al costado. O hice otra religión o nada, o acá está todo tan embrollado, me vuelvo, a la costa segura. Hay que seguir adelante. La Iglesia tiene promesas de Cristo, la Iglesia tiene la presencia de Cristo, la Iglesia tiene la enseñanza de Cristo, que no cambia, no puede cambiar, no le puede cambiar nadie. Y aunque todos los obispos del mundo se reúnan y decidan cambiar los artículos del credo o la moral cristiana, no valdría nada, porque ya está enseñada por Cristo y ya está confirmada por dos mil años de Iglesia. Esa es la tranquilidad de uno, esa es la seguridad de uno, porque eso Cristo les reprocha la fe, no les reprocha que sean malos remeros, no les reprocha que sean malos marineros, por así decirlo, les reprocha que no tengan fe. Vamos a llegar a la otra orilla. Y hubieran llegado, no hacía falta despertarlo a Cristo, pero bueno, no nos interesa por ahora ese texto. Sigamos, ¿qué representa el sueño de Cristo, el despertar de Cristo y las palabras de Cristo? El sueño de Cristo es la pasión de Cristo, la muerte. Cristo durmiendo quedan los apóstoles solos en la barca, por eso se sienten inseguros, aunque era su oficio, no era el de, el de Cristo era artesano, no era pescador, los otros no los experimentados. La tormenta esta, entonces, que los puso tan a prueba a los apóstoles, representa las tribulaciones del mundo que sabemos que Cristo las supera, hay que apoyarse en la enseñanza de Cristo y seguir adelante. Cristo duerme, representa la muerte de Cristo, quedan solos los apóstoles, ahora también se sienten solos, está Cristo pero está dormido. Lo que les ha costado a los apóstoles ese día y pico en que aparentemente Cristo ya lo perdían para siempre, estaban encerrados, se acuerdan, temerosos, ahora también temerosos, la misma situación psicológica. Pero Cristo les había dicho voy a resucitar, hombres de poca fe, les reprocha, bueno, Cristo lo despierta, Cristo despierta, dice, equivale, equipara o significa mejor dicho la resurrección de Cristo. Y bueno, la pasión de Cristo fue realmente una tormenta, si vemos todos los detalles como se gestó antes, durante y después, fue terrible, se unieron todos los enemigos de Jesús que estaban en el peleo entre sí, los buenos, dice, lo seguían a distancia, o sea, lo dejaron solo a Jesús. Bueno, acá también es como una situación parecida, ¿no? Cristo resucita, calma la tormenta, le dice al viento y al mar, el mar es el mundo, el viento es el demonio, el príncipe de este mundo. Cuando va a llegar la pasión, Cristo le dice a los apóstoles, ahora es la hora del príncipe de este mundo, ahora es la hora, o sea, es vuestra hora y el poder de las tinieblas, o sea, lo que van a ver ahora, les anuncia Jesús en la última cena, va a ser una especie de tormenta terrible, ¿sí? parecida a esta, ¿eh? Una tormenta humana, moral, espiritual y bueno, eso fue la pasión de Cristo, ¿no? Para los apóstoles una gran tormenta, pero Cristo resucitó y se puede decir venció al demonio, cállate, le dice. Es curioso que en un caso de exorcismo que Cristo expulsa a un demonio que estaba diciéndole tú eres el hijo de Dios, etcétera, y dice cállate, le dice, cállate y salí, le dice, le dice la misma frase acá, por eso este simbolismo es válido, Jesús le dice al viento, es decir, al demonio que se calle y al mar, al mundo que se serene, o sea, en esta figura, en esta que estoy diciendo, es Cristo que en la iglesia es el único que es capaz de vencer al demonio y al mundo, como lo demostró muchas veces, vuestra, esta es la victoria decía San Juan que vence al mundo, nuestra fe, esta es la victoria que nos hace pasar las tormentas, nuestra fe, ¿eh? No temáis, le dice Cristo, yo he vencido al mundo, es como un paralelo de no temáis, hombre, de poca fe, yo calmé las aguas del mar. Bueno, que no nos sacuda demasiado ni nos haga perder la serenidad, la calma, lo que está pasando y lo que está por pasar y lo que va a venir y que nadie sabe lo que pueda venir. Pero para un cristiano, recordemos, no nos caiga el mismo reproche de Jesús a los apóstoles. Yo los embarqué, el que nos embarcó fue Cristo en la iglesia. Desde que me bauticé yo subí a la barca. Jesús nos embarcó. Jesús nos metió en este lío de cruzar el mar, pero vamos para tierra firme, al descanso, vamos a descansar, al descanso eterno que es el cielo. Y no nos dejó solos, no nos dijo vayan y arréglselas como puedan, les doy una buena idea nomás, un buen proyecto de vida, un buen consejo, no, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. A veces Cristo parece que está dormido, parece que no aparece, pero hay que despertarlo como decía Santa Teresita, no a los gritos ni de malas maneras, pero Jesús hay que decirle porque es un acto de humildad también confesar la debilidad, confesar nuestras limitaciones. Creo, le dijo ese chico a Jesús, pero aumenta mi fe, creo, pero aumenta mi fe. Eso le gusta a Jesús que le diga, no que le increpen, no te importa, sino como decía Santa Teresita, te voy a despertar dulcemente, pero ayudanos. Termino con una carta porque también hay que decir las cosas buenas, que me comentaron, lo que ustedes están más al tanto que yo, de un senador nacional, Esteban Bullrich, que tiene la misma enfermedad y ha dejado y ha dejado una carta no pidiendo la eutanasia. Él es un hombre pro vida, actual senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, hay que decir, y deja una carta hermosa. Le han confirmado su enfermedad, está avanzado, apenas puede hablar. Le leo dos párrafos no más. Esta carta es pública, valiente en ese sentido. Como católico creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Él hace nuevas todas las cosas, confío en Él. Él piensa que todavía tiene una misión por su patria, tiene una familia hermosa, tiene cinco hijos, etc., un hombre joven, y así otra frase donde casi termina. Tengo el apoyo inestimable de mi familia, lo que significa la familia, que cada vez avanzamos más en la destrucción de la familia. Ojalá se escuchara este mensaje. Mis amigos y mi equipo, por ellos y para ellos y apoyado en Dios, voy a afrontar este nuevo estado de cosas con la certeza de que todo pasa para algo. Voy a averiguarlo y hacerlo valer la pena. Y acá hay un detalle que él en un reportaje oral impresionante dice, yo primero me pregunté por qué, por qué, cuando le confirmaron la enfermedad. Y ahora me pregunto para qué. Genial, hay una diferencia muy grande. ¿Qué quiere Dios que permite todo esto que saque de mi propia enfermedad para mi patria, para mi familia, para todos? Agradezco de nuevo las oraciones y las muestras de cariño. Un ejemplo de hoy, tantos malos ejemplos nos da la alta clase política, pésimos, son los responsables de la corrupción moral, no solamente económica, sino moral de la patria. La están destruyendo de a poco. Es la clase dirigente y tiene una responsabilidad muy grande. Ojalá no solamente el testimonio de este hombre de esta carta que quede escrita, sino el ofrecimiento suyo sirva para que se mejore algo nuestra patria y recuperemos el sentido de las verdades eternas, de la ayuda de Dios, sin la cual nada se puede hacer. Por eso, confiados, como los apóstoles después que los corrigió Jesús, recemos el credo que es caminar hacia la tierra firme. Creo en un solo Dios. Padre, oh Dios, que Dios es el cielo de la tierra y en el Espíritu es el cielo y en el Espíritu y en el Espíritu